Isabel Allende es una de las escritoras que más se leen en todo el mundo. Punto. Y es cierto. Tuve la oportunidad de entrevistarla una vez más y hablamos de su libro, El Juego de Ripper, de lo que la inspira, de su imaginación, de su intuición y de por qué siempre los seres humanos tenemos la necesidad de que nos cuenten historias. Isabel, un placer estar contigo una vez más. Gracias. Contigo, Jorge, por Dios. Yo sé, yo te persigo donde estés, trato de ir siempre. Y es que es, siempre es mágico tenerte. Gracias. Siempre tienes historias que contar y no sé cómo, pero nos tocas muy, muy adentro. Gracias. Terminé el Juego de Ripper anoche a las carreras y quiero hacerlo con un poquito más de calma. ¿Te importa si nos lees el principio del libro que me parece que marca precisamente todo lo que está por venir? Pero déjame decirte que mi marido es William Gordon. William, por supuesto. A quien le dedicas el libro. Claro, escribe novelas de crímenes. Claro. Y entonces el primer día de trabajo cuando yo en la noche nos juntamos me dice, ¿cómo te fue hoy con la escritura? Y le digo, bien, ya tengo el ambiente de San Francisco, de North Beach. No, me dice, tienes que empezar con un muerto. En una novela de crímenes hay un muerto en la primera página. Claro, y lo interesante es, él ha escrito, William ha escrito seis novelas de detectives. Sí. Y el proyecto era hacerlo entre ustedes dos a cuatro manos. Ajá, a cuatro manos. Y fue imposible. Mire, si escasamente podemos manejar el matrimonio, ¿cómo sería si trabajáramos juntos? Pero ¿cómo surgió? Peleábamos como perro. Y entonces se separaron. Claro, él se fue para su pieza a escribir la de él y yo me fui a escribir esto. Y entonces empieza escribiendo y Amanda dice lo siguiente. Amanda dice, mi madre todavía está viva, pero la matarán el viernes santo a medianoche. Le advirtió Amanda Martín al inspector jefe y este no lo puso en duda porque la chica había dado pruebas de saber más que él y todos sus colegas del departamento de homicidios. La mujer estaba cautiva en algún punto de los dieciocho mil kilómetros cuadrados de la bahía de San Francisco. Tenían pocas horas para encontrarla con vida y él no sabía por dónde empezar a buscarla. Había que empezar con un muerto. Claro, al tiro. No quiero, no quiero por supuesto contar la escena inicial, pero es durísima, es brutal, yo lo diría, ¿no? Pero mira, hay mucha violencia, brutalidad y crímenes en la novela, pero no es gruesome, no sé cómo es la palabra en español, no es esa violencia sangrienta, yo creo que lo puede leer hasta un niño este libro. Claro, y el final también que desde luego no podemos ni debemos hablar con él porque nos matan. Yo te mato. Yo sé, pero también es de una, es una, de un realismo o sea, yo me puedo imaginar exactamente lo que estabas describiendo ahí. Bueno, me ayudó mucho el hecho de que conozco muy bien la bahía de San Francisco y hemos encontrado, digo hemos porque me ayudó una amiga que trabaja conmigo en la fundación a buscar los lugares exactos donde ocurren las cosas y la escena final transcurre en una especie de castillo medieval que fue una antigua viña que realmente existe. Pero lo que yo supongo que no te ha tocado vivir es el matar a alguien o ver que alguien mató. Solo es la imaginación. Claro, pero es la maravilla de cómo te atreviste a llegar a ese nivel, ¿no? Fue una aventura entretenida porque no lo tomé en serio. Claro. Es un grupo de muchachitos que están jugando en línea un juego que se llama Reaper. Claro. Y ellos van un paso adelante de la policía investigando porque no tienen ninguna de las limitaciones de la policía y tienen imaginación, intuición y lo están pasando bien. Yo hice lo mismo, imaginación, intuición y jugar a que estoy escribiendo una novela policía. Me pareció interesante cómo estás combinando la nueva tecnología que en el juego de a través, a través del internet con lo que ocurre todos los días. En otras palabras, te sigues reinventando. O sea, podrías haber regresado al realismo mágico a hacer muchas otras cosas, pero decides no hacerlo. No, en esta novela hay astrología, ya hay toda clase de medicina holística. Si todo eso pasa en Chile, se llama realismo mágico. Pero como pasa en California, no se llama realismo mágico. Sin embargo, Amanda, en una de las frases del libro, hace una fuerte crítica a los que están esperando de ti, quizás, el realismo mágico. Dice, los críticos, le estoy traduciendo, pero dicen, los críticos son brutales, siempre echan a un lado tu trabajo, creyendo que es realismo mágico, y eso es algo pasado. El realismo mágico es algo del pasado. Bueno, ella le está aconsejando a su abuelo que escriba una novela y que tenga cuidado con el realismo mágico. En el 2014, ¿ha cambiado la forma de escribir por la tecnología, por la internet, por los libros electrónicos? Sí, yo creo que hay toda una generación de gente joven que tiene miedo a la página. No están acostumbrados al papel, están acostumbrados a leer y hacer todo en una pantalla. Describir todo en un teléfono, ¿no? Claro, y además todo resumido, se está perdiendo un poco el lenguaje también. Pero yo creo que la necesidad de la humanidad de oír historias, de leer, de que le cuenten cosas, siempre va a existir. Sueles presentar mujeres muy fuertes muchas veces. En este caso te concentras más en los personajes, en el juego entre los personajes. Y en los hombres. Los hombres juegan un papel fundamental en este. Pero quisiera hablarte brevemente sobre las mujeres. En tu fundación haces un enorme esfuerzo para ayudar a niñas, ¿no? Y sin embargo veo que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue exactamente igual. Acabo de ver una estadística de la revista Forbes, de las 100 directoras o presidentas de compañías en los Estados Unidos, solo ocho son mujeres. Bueno, a mí me dicen todo el tiempo que en América Latina las cosas han cambiado porque hay mujeres que son presidentes de la república, hay mujeres en la política, mucho más que en Estados Unidos, de partida. Bueno, es que el verdadero poder es el poder económico y el poder militar. Y ahí eso está controlado por los hombres. Eso no ha cambiado. Y de aquí a que podamos derrocar el patriarcado y tener una civilización igualitaria creo que falta mucho. Pero se hace gota a gota, Jorge. Pero bueno, lo hacen mujeres como tú, como Michelle Bachelet, ¿no? Como Sonia Sotomayor. Yo creo que hay muchos hombres también. Hombres jóvenes que están en cambiar el mundo. Quieren un mundo diferente. Yo creo que antes de que yo me muera voy a ver cambios fundamentales. Ahora serán mis nietas tal vez las que le toque ver una verdadera evolución de la humanidad. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias.